¡ условidad! Este grito de dolor es causado por la escisión, la mutilación genital femenina, una práctica frecuente en África y Asia que consiste en la eliminación del clítoris, los labios menores y muchas veces el cierre de los labios mayores de la vulva. En París llegamos a la casa de Diariatou, quien fue mutilada a los ocho años en su país de origen, Guinea. Su experiencia sigue siendo muy dolorosa de contar. El día en que todo pasó, yo me encontré de repente con cuatro mujeres, entre ellas una que yo llamo la bruja porque era grande y fuerte. Dos me agarraron los pies, las otras dos me agarraron las manos, me tumbaron debajo de unos árboles y ahí me cortaron. Como he dicho muchas veces, el grito que pegué ese día es un grito que marcó mi vida entera, un dolor que no puedo olvidar. Justo después hubo toda una ceremonia, regresamos al pueblo donde las mujeres bailaban como parte de ese ritual de la excisión. Durante casi un mes mi abuela me lavaba con agua caliente y me enseñaba cómo caminar porque había que caminar con las piernas abiertas para no sentir dolor. Nadie me explicó por qué razón hacían eso y así fue como sucedió mi excisión. La excisión que yo viví fue la de tipo número 2, es decir, se elimina el clítoris y los labios menores, pero cada caso depende de dónde se practique, en cada país es distinto. ¿Para tu excisión, qué herramientas se utilizó? Conmigo utilizaron una especie de hojilla, un cuchillo, un cuchillo pequeño. A veces se hace en el hospital y se utilizan tijeras o una cuchilla, dependiendo del país. Pero en los pueblos se hace más que todo con un cuchillo que no es esterilizado, tampoco se usa anestesia, se hacen condiciones muy difíciles. La excisión se practica bajo el argumento de mantener a la mujer limpia y fiel a su marido, eliminando un órgano de placer, como lo es el clítoris. En 2016, UNICEF estimó que 200 millones de mujeres han sufrido la mutilación genital. La mitad vive en Egipto, Etiopía e Indonesia, aunque se practica en otros 26 países del mundo. La ginecóloga venezolana, Mirla Oviedo, nos explica de qué se trata exactamente la excisión. ¿En qué consiste? En la ablación del clítoris, del capuchón del clítoris, que no es nada más y nada menos que el prepucio, el equivalente en el hombre. De una parte o de todo el clítoris, el capuchón del clítoris puede ser más grave, más acentuado cuando se quita el clítoris, el capuchón del clítoris y los labios menores. Y la expresión más grave es cuando se quita el clítoris, el capuchón del clítoris, los labios menores y los labios mayores. En ese caso, hay una sutura de toda la vulva, dejando apenas dos orificios, a veces uno solo, para la salida de la orina y la salida del flujo menstrual. Eso se llama, es lo que llamamos infibulación, que es el caso extremo, es la excisión en su expresión más grave. Aquí en Francia, la ley condena la mutilación genital hasta con 30 años de cárcel y 150 mil euros de multa. Pero la excisión afecta sobre todo a las niñas y adolescentes de origen africano, que viven aquí en Francia, pero que viajan junto a sus padres a sus países de origen para sufrir el ritual. Para luchar contra esta práctica, Diaryatou ha convertido su terrible experiencia en activismo, creando campañas en alerta a las jóvenes que viven en Francia y llegando a presidir la ONG Excision Parlonsan. Hablemos de la excisión. Incluso publicó el libro Me robaron mi niñez, en el que relata su mutilación genital. En 2005 tuve la idea de escribir un libro, pero mi francés no era muy bueno. Cuando le decía a la gente lo que quería hacer, se reían porque me decían, ¿cómo vas a hacer un libro si no sabes leer ni escribir? Una escritora, que era amiga de mi psicólogo, me propuso ayudarme a escribir el libro. Nos veíamos todas las semanas y yo contaba mis historias en una grabadora y ella las transcribía. Eso me abrió las puertas a un nuevo mundo, donde pude participar en programas de televisión, en el salón del libro, conocer a la gente de medios. Una nueva vida que yo no esperaba. La experiencia de Diaryatou es un ejemplo de cómo se puede sobrevivir a la brutalidad de una mutilación y convertirla en una misión de vida. En este Día de la Mujer, compartir su historia podría cambiar el destino de 3 millones de niñas que cada año están en riesgo de sufrir la excisión. En París, Francia, un trabajo de Elio Jordán y Andreina Flores. La mujer a su padre a las de 15 años, de par a la Afrique para la Francia. Un marido que la viole, que la frappe. Ella raconte la violencia, la perd de cada día, cada noche. Ella evoca este hombre que le ha hecho vivir de cauchemar. Dónde no se parla.